No te asombres ni te digo lo que fuiste, un invierno con mi pobre corazón, porque el pueblo de los lindos ojos y de los ojos acobraron el camino de otro amor. Y te saque de adorabas tientamente, que a tu lado nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo seguí. Amor de mis amores, amor mío, que me dices que no puedo encontrarme sin poderte confundir. Llegué para que vada mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, que te vas de tener que decirle, no hay cuidado que la gente, como se quitará. Y le vamos a decir que un hombre tan mío, ni sudar y detener, se volván a terminar y se va a vivir su fin. No te asombres ni te digo lo que fuiste, un invierno con mi pobre corazón, porque el pueblo de los lindos ojos y de los ojos acobraron el camino de otro amor. Y pensar que te adorabas tientamente, que a tu lado nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo seguí. Amor de mis amores, que te vas de tener que verte, no hay cuidado que la gente, como se quitará. Amor de mis amores, que te vas de tener que verte, no hay cuidado que la gente, como se quitará. Amor de mis amores, que te vas de tener que verte, no hay cuidado que la gente, como se quitará. Amor de mis amores, que te vas de tener que verte, no hay cuidado que la gente, como se quitará.